¡Despisan la pelota! ¡Atención que no hay para el hogar! ¡México contra El Salvador! Y en el Mañana Multimedios apoyamos a nuestra selección. Un albañil, originario del municipio de Axla de Terrazas, murió al ser aplastado por una barda que colapsó cuando elaboraba en una obra en la calle Obregón, en la zona centro de Ciudad Valles, el pasado jueves por la tarde. El oxizo fue identificado como Santiago, quien contaba con 33 años de edad. La tragedia sucedió minutos después de las 4 de la tarde en la calle Obregón entre Niños Héroes y Negrete, frente a la negociación denominada Plastifiesta Express. De acuerdo a lo narrado por compañeros de Santiago, se encontraban trabajando en la apertura de una nueva zanja, cuando de pronto escucharon un estruendo y se percataron de que una barda estaba por derrumbarse. Varios de ellos lograron saltar y ponerse a salvo, pero varios de los blogs de la barda le cayeron encima a Santiago, causando que muriera de forma instantánea. Algunos de los obreros indicaron que Santiago alcanzó a ponerlo sobre aviso, gritándoles, y esto le salvó la vida, aunque él no tuvo la misma suerte. Enterados de los hechos, paramedicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para tratar de brindar ayuda al obrero, pero cuando lo revisaron se dieron cuenta de que ya no contaba con signos vitales. Minutos después se presentaron al lugar elementos de la Policía Municipal, Estatal y Ministerial del Estado para acordonar la zona y tomar conocimiento, además de personal de servicios periciales. El cuerpo fue llevado al servicio médico legal, donde después de los trámites legales correspondientes fue entregado a sus familiares para que le dieran sepultura. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Todoro Bautista, el Mañana Multimedios.